¡Hey! Muy buenas a todos Esperense ¡Hey! Muy buenas a todos ¿Cómo están? Hoy es el último Capítulo de Nuestra serie de gameplay De Minecraft Comic Primo Y pues ¿Qué vamos a hacer? También Gracias por los 50 suscriptores Muchísimas gracias Ok Tal vez al rato Te hago un especial de los 50 suscriptores Ok, ok Volvemos No deja rosa Vamos a comer Comida ¿Quieres pan? No, pero Ya sé que voy a hacer ¿Quieres pan? ¿Quieres pan? No, pero Ya sé que voy a hacer ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a llegar No sé si mi primo quiere venir a picar Mi hermoso tipo de hierro ¿Por ahí cierran la puerta? No 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 Se me olvidaron las antorchas Se me olvidaron las antorchas o No 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 ¡Suscríbete! ¿Qué vamos a encontrar? El diamante en la primera capa Diamante, esto es normal No, mami, es un montón Miren, es un montón de diamantes En serio, se los juramos, no lo pusimos ¿No hay más? Sí, hay más acá Mi precioso, mi precioso Ya era hora de diamante No manches, el diamante con la capa Oigan, ¿pero qué no es la capa 11 cuando aparece ahí un diamante? En serio, se los juramos, no lo pusimos Es normal en Minecraft Pues no No, es normal esto Que aparezca Diamante Yo que sé Que sabemos, aparece mi capa 11 Tal vez encontramos más diamantes Encontramos 10 diamantes Esto está bien para el último capítulo Esto es lo que Esto se erigen Hierro Ya sería mucho que ahorita encontremos oro Pues sí Por fin Por fin Por fin Encontramos Sí Es normal ¿Eh? Sí Oigan No creo que esto sea normal Porque solo hay menos de 8 diamantes Y uno de 10 O Pónganme en los comentarios ¿Qué? O ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no se pareció a 6 diamantes? Yo que sé Que sepamos Hasta la capa 11 Que sepamos Que sepamos No ¿Llevamos para la casa? Solo uno Oh si, oh si, oh si Nos volvamos a la máxima No, 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 no Mi primo acaba de cocinar sus padres ¿Ya son armaduras? O pitos Que dice Oh, que es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, poder encontrar diamantes en una capa... ...en una capa baja. ¡Suscríbete! Tiene que ir a la mina. Ya me voy a la mina. Yo te voy a la maquina.